Esa pareja que uno siempre ha anhelado, que ha deseado siempre, que te ponga el hombro, que te sume y no te reste, que te sepa ayudar, que te sepa escuchar. Muchas personas aman, aman un montón a esa persona, pero no saben cómo entenderlas. Todavía hay cierto sector que es muy cerrado, que es muy machista y no demuestran el amor así nomás. Si tú anhelas y deseas una familia bien constituida, no te quiere a tu lado, hazle este amarre de amor. Muy buenos días, les saluda el maestro Feliciano Ramírez, experto en amarres de amor. En esta ocasión me presento en mi canal de YouTube para poder explicarles sobre el amarre matrimonial. Si ustedes, hermanas, si ustedes, hermanos, quieren constituir una familia estable, bien puesta, sin altibajos, yo les recomiendo hacer un amarre de amor matrimonial para poder compenetrarse con esa persona que aman, que anhelan, que desean, para poder constituir ese hogar que todo el mundo sueña, un hogar bien constituido, un hogar bien formado, con una buena casa, con unos buenos hijos, con el esposo ideal, con el esposo que te comprende, con el esposo que te apoya, el que siempre está a tu lado cuando tú te caes o cuando estás triste por cualquier situación. Esa pareja que uno siempre ha anhelado, que ha deseado siempre, que te ponga el hombro, que te sume y no te reste, que te sepa ayudar, que te sepa escuchar, porque muy importante es en el matrimonio la comprensión, el diálogo entre las parejas. Muchas personas aman, aman un montón a esas personas, pero no saben cómo entenderlas, no saben cómo escucharlas. En nuestro país todavía hay cierto sector que es muy cerrado, que es muy machista y no demuestran el amor así nomás. No le dicen a la pareja, sabes qué, mi vida, te amo, hoy yo te voy a preparar un almuerzo, yo hoy te voy a preparar la cena. Para esas personas eso es algo inmoral prácticamente, para esos hombres, esos hombres machistas que están criados o chapados, como se dice acá en Perú, a la forma antigua, de que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa, de que el hombre tiene que trabajar y la mujer siempre se tiene que quedar en casa cuidando a los niños. Eso ya pasó de moda, como dicen los jóvenes. Ahora tanto la mujer como el hombre trabajan, luchan para poder salir adelante, pero como le repito, a veces el hombre, chapado a la antigua, no demuestra el cariño, no demuestra el amor. Si tú deseas que tu pareja sea como siempre lo ha soñado, que te ame, que te quiera, que te respete, que te escuche, que te sepa entender que a la hora que tú digas, mi amor, mi gordo, mi chino, mi negro, oye, ¿qué película quieres ver que te diga? No sé, mi amor, hay que ver qué hay, coordenar, qué es lo que van a ver, qué es lo que se va a comer, qué es lo que se va a preparar este fin de semana con los niños, con los hijos. Si tú, hermana, deseas esa familia, yo te recomiendo hacerle un amarre de amor matrimonial para poder doblegar el carácter, para cambiarle ese chip que tiene en su pensamiento tu pareja de machista, de que él no tiene por qué entrar a la cocina, de que él no tiene por qué prepararte una cena especial por el simple hecho de que es hombre. Si tú anhelas y deseas una familia bien constituida, sin necesidad de que esa persona no te ame, sin necesidad de que esa persona no te quiera a tu lado, hazle este amarre de amor matrimonial. Algo que tienes que saber antes de hacer un amarre matrimonial es, ¿cuál es la diferencia de un amarre de amor eterno a un amarre matrimonial? El amarre de amor eterno, como su mismo nombre lo dice, es para toda la vida. Pero de repente tú no te quieres casar, te quieres solamente vivir simplemente una relación eterna con esa pareja, sin atamientos. De repente tu pensamiento es, firmas un papel y ya estás atado para toda la vida con esa persona. Ese es el amarre de amor eterno. Y el amarre matrimonial es para constituir una familia, para tener un hogar, para tener esos hijos de la persona que tú amas. Esa es la diferencia. Si tú deseas un amarre de amor matrimonial, comunícate conmigo a mi WhatsApp o suscríbete a mi canal de YouTube, que con gusto te ayudaré.